¿Qué son las opciones? ¿Por qué estoy hablando de opciones? La Doctora Finanzas es esta página de internet que sirve para proveer educación financiera a las personas que no son expertas en finanzas. El objeto de video es conseguir financiamiento para realizar el siguiente experimento. Los productores de café no tienen una forma de manejar el riesgo de precio a través de instrumentos bursátiles. Lo que busco con esta participación en el concurso es, uno, hacer un estudio con una asociación productora de café de Santa Rosa para, dos, hacer una estructura de cobertura de precios utilizando los derivados transados en bolsa. Con esto los productores van a aprender a manejar los mercados financieros como una tecnología a favor del negocio y no como se ha estado enseñando en los últimos años, como una simple forma de enriquecimiento.